Hace casi un mes les subí un unboxing muy especial en donde abríamos y analizábamos el contenido de la primera edición coleccionista de Rockstar, si no lo han visto pues ya saben que hacer, en ese video les comenté que el siguiente unboxing sería esta edición coleccionista del GTA 4, y después de todo este tiempo al fin me digné a sacarla para grabar lo que tiene su contenido, así que quédense en este video para ver todos sus secretos y detalles, ya saben todos ustedes que en este canal los detalles se aprecian y se analizan, pero antes de comenzar tenemos el mensaje del patrocinador de este video. Navegar por internet es algo que hacemos todos los días sin parar, y para eso no quieres que tu navegador luzca así, lo que tu quieres es que tu navegador se vea como esto, y esto es lo que obtienes con Opera GX, el patrocinador de este video. Opera GX es un navegador web que tiene una personalización casi infinita, con los nuevos mods creados por la comunidad puedes personalizar lo que se te ocurra, existen de todo tipo y colores, en este caso yo elegí el del Minecraft, que si el fondo de pantalla, que si los sonidos del navegador, que si los sonidos al escribir, que si la música de fondo, esto está buenísimo, y tranquilo, que no necesitarás acudir al ester para conseguirlos, el navegador se mantiene constantemente actualizado con las mejores ofertas de videojuegos, los lanzamientos más recientes, y un montón de juegos gratuitos para gusto y antojo de cualquiera, y si te da pereza salir de tu aburrido navegador no te preocupes, que solo te llevará 10 segundos, no 10 años como el GTA 6, ya que Opera GX está equipado con una herramienta de importación que te permite pasar rápidamente todas tus configuraciones desde tu navegador anterior, siendo además compatible con todas las extensiones que conozcas. Y a pesar de que lamentablemente no incluye una versión del Life Invader, en Opera puedes sincronizar todas tus redes sociales para tenerlas al mismo tiempo que estás navegando, en la descripción tendrán el link para descargarlo completamente gratis, muchas gracias a los amigos de Opera por patrocinar este espacio, y sin nada más que decir comenzamos. Bueno bueno, miren nada más la joyita que tengo en mis manos, la edición especial del GTA 4 lanzada por Rockstar con el lanzamiento del juego por allá en el año 2008, luego de 15 años y muchos lugares recorridos finalmente ha llegado a mis manos para nunca más salir de mi vida, me pregunto en que lugares ha estado esta caja después de 15 largos años, me imagino que en un lugar muy bien resguardado ya que la caja está impecable, la caja está en un 10 de 10 a pesar del paso del tiempo, apenas le noto alguna irregularidad en el cartón, en la caja tenemos un plano muy guapo del Nico, como ya se habrán dado cuenta se trata de la versión de la Xbox 360, la versión de la PS3 sale con una chica en su portada, yo siempre fui usuario de Play por ende no tengo una consola para probarlo, pero es que las versiones de PS3 se van muchísimo de los precios por algún motivo, pero el contenido es exactamente el mismo, en la parte trasera de la caja nos dan la bienvenida a la ciudad de la libertad y vemos una pequeña descripción de lo que significa el sueño americano para nuestro protagonista. Abriendo la caja ya nos encontramos con lo potente papito, aquí tenemos una de las joyas de la corona de esta edición, se trata de una caja fuerte de seguridad metálica, solo escuchen, es metal de calidad papito, tiene impreso el logo del juego y de Rockstar en su parte frontal, más adelante veremos un poco más sobre esta, la caja viene abierta, y al abrirla lo primero que me encuentro es este bolso de aquí, se trata de un bolso de esos que la gente ocupa para los atracos, el bolso es de muy buena calidad y se mantiene en un estado literalmente como nuevo, tiene un montón de detalles de Rockstar por todas partes, en el interior está lleno de pequeños logos de la compañía, el bolsito está muy bonito, me imagino que sería algo así como el bolso que ocupa Nico en el atraco al banco de Liberty City, así que tocará ir a mi banco más cercano a replicar la misión y así forrarme, la verdad queda muy guapo para ir a retirar dinero al banco, además tiene un pequeño bolsillo por esta parte de aquí, y parece que esconde algo secreto dentro. Siguiendo con el contenido tenemos este pequeño libro titulado como el arte de GTA 4, sinceramente me sorprendió gratamente el tacto que tiene, se nota que aquí hay calidad y cariño, no como ciertas compañías que prometen y no cumplen, en la primera página vemos el mismo diseño que vimos al interior del bolsito, luego tenemos un poco de texto en donde nos explican un poco lo dificultoso que fue desarrollar el juego, junto con unas imágenes del modelado 3D de la ciudad de la libertad, no se imaginan la cantidad de trabajo que hay solamente en este aspecto, todo esto escrito por el director de arte del juego. Seguimos y nuevamente nos dan la bienvenida a la ciudad junto a algunas imágenes muy preciosas de la ambientación del juego, El siguiente apartado se trata sobre la ambientación y los objetos, por ejemplo acá tenemos una foto de lo que fue el diseño del departamento de Elisabetta Torres, comparado con lo que finalmente pudimos ver dentro del juego, estas son las imágenes que reciben los desarrolladores y luego en base a esto tienen que plasmarlo lo mejor posible dentro del juego, podemos ver el esqueleto del dinosaurio presente en el museo de la ciudad, algunos de los objetos que simplemente nunca les damos la atención suficiente, los distintos tipos de iluminación dependiendo de la hora interna, después tenemos una pequeña descripción de la historia de desarrollo del protagonista Nico, aquí tienen unos primeros conceptos de cómo sería el personaje, muy distinto a cómo lo conocimos finalmente, Gracias a este libro podemos entender el trabajo que hay detrás de cada elemento, también tenemos los bocetos de Lira y el cop, y luego los modelos 3D de la cara de algunos personajes, el siguiente apartado es el de la moda y las marcas, lo primero que nos encontramos aquí es con algunos bocetos de los NPCs de la ciudad, haciendo énfasis en que se preocuparon mucho para recrear los estilos de Nueva York, aquí tenemos unos escáneres visuales de personas reales para crear a los personajes ficticios, son un montón de artes que muchas personas ni siquiera sabían de su existencia, también hacemos una parada para apreciar a la tienda de ropa Perseus, la cual está en el juego y se trata de una tienda muy elegante, y finalizan con una pequeña muestra de las marcas ficticias, son un montón y eso que estas de aquí son solamente una pequeña parte, de lo más interesante es este apartado en que nos hablan de las animaciones, en su momento fueron un apartado muy llamativo, mucha gente se metía al GTA IV a interactuar con las físicas y quedar flipando, o para hacer todas estas weas de aquí, se trata de uno de los mayores atractivos del juego, y sin duda es algo que siempre es muy interesante de ver, finalizando con el libro tenemos una pequeña muestra, de alguno de los coches deportivos más llamativos, y algunas muestras de los vehículos, y obviamente había que terminar con algunas de las armas, me imagino que así serán los catálogos de los supermercados en Estados Unidos, nada que decir sobre este hermoso libro, como vimos tiene un montón de información super interesante, probablemente se trate de lo mejor que contiene esta edición, al menos para mi. Siguiendo con el contenido de la caja nos encontramos con este CD de la música del juego, el disco al parecer nunca fue abierto, aún tiene la bolsita protectora de plástico sin haberse roto, me da mucha pena tener que sacarla pero quiero escuchar mi puto disco, así que perdónenme chicos. Obviamente el disco tenía que estar perfecto, como algunos podrán haber adivinado lo probaré en mi nuevo lector de CDs por USB, el cual me salvó para probar los juegos del unboxing pasado, el disco viene con algunas canciones de la radio del juego y algunas otras hechas para el mismo. Que puto temas oh dios mío. Seguimos con el juego, como ya les había mencionado es la versión de 360, probablemente sea lo que en peor estado se encuentra, aún así no es para tanto, simplemente tiene un par de rayones en el disco, lamentablemente no puedo probarlo porque no tengo la consola, aún así asumo de que funciona de día de hoy en perfecto estado, eso si la caja cierra solamente desde un lado, quedando un poco suelta al momento de cerrarla, pero por lo demás está impecable, aún tiene este código de Xbox Live Gold de hace 15 años, el código está aquí debajo, desconozco si aún podrá servir y si los servidores siguen activos, viene con su tremendo mapa de la ciudad con sus respectivos puntos de interés, y algunas descripciones de los principales sectores, un pequeño mapa con el nombre de todas las zonas, y en la parte trasera tiene un mapa de las líneas del metro, no sé si algunos sabían pero existen distintas líneas, con estaciones compartidas y toda la cosa, estas son las cosas que hacen que este juego me guste tanto. Finalmente tenemos su manual también en impecables condiciones, en cada entrega a los manuales van cambiando sus objetivos, por ejemplo el de San Andreas tiene el objetivo de mostrarnos los negocios principales, el de Liberty City Stories se trata de un periódico en donde nos presentan noticias, y en el caso del GTA IV el manual representa una guía para enterarnos de lo mejor que podemos encontrar en Liberty City, con algunas publicidades de las marcas ficticias. Lo último que tenemos es esta bolsita que tiene en su interior un llavero de Rockstar, es bastante pesado para ser un simple llavero, sinceramente lo usaría en mis llaves pero me da miedo perderlo, y también la llave de la caja, la cual funciona perfectamente a día de hoy, dejando la caja perfectamente sellada con todas las cosas de su interior, ya con esto procedo a guardarla en mi colección, muchas gracias a todos por haberse quedado hasta el final, ya ustedes saben que personalmente el GTA IV me encanta como juego, y hacer en hacer este vídeo me lo pasé muy bien, así que eso, muchas gracias por todo y nos vemos en el siguiente vídeo del canal, hasta la próxima hijos de pu... ¡Suscríbete al canal!